Vamos con algo indignante, una banda de tenderos utiliza a una bebé en brazos para robar en minimarkets de San Martín de Porres. En su último robo ocultaron el botín entre los ropones de esta pequeñita. Que la imagen de estos supuestos padres no los distraiga, y es que en realidad se trata de tenderos que utilizan a una menor para camuflar entre su cuerpecito y la colcha que la cubre botellas de shampoo. Se trata de una modalidad sistemática de robo. Aquí lo vemos de nuevo, el mismo minimarket, pero ahora es el hombre quien sostiene en brazos a la menor, fingen interés por el papel toalla. Lo toman, lo miran, parece que lo regresan, pero luego miran al frente, esperan una oportunidad y ahí está. Mientras ellos se camuflan entre sus prendas productos, una tercera cómplice distrae a la cajera. La primera oportunidad me ha robado un promedio de 160 soles. ¿Qué era básicamente? ¿Qué tipo de productos? Yo los shampoo. Shampoo, se han llevado detergentes. O sea, lo más costoso. Lo más costoso. Ya. Café, entre otros. En el segundo han venido solamente a llevarse el shampoo. Arturo Loarte es el dueño de este minimarket, ubicado en el paradero 8 de la avenida Los Olivos, en San Martín de Porres. Apenas hace dos meses había cambiado de giro su negocio que antes era de juegos recreativos para niños y que en menos de 15 días ha sido víctima de estos tenderos en dos oportunidades. Entonces uno cambia de negocio y mira me pasa eso. O sea, tenemos, estamos siendo afectados por todos lados, por medios de pago, por robo y diferentes cosas, señorita. Y sin contar que a esta modalidad se suma la estafa por pagos mediante un aplicativo. Estas dos mujeres, muy protegidas, cargan con canastas llenas de productos valorizados en más de mil soles. Todo parece normal hasta que realizan el pago y luego este termina siendo cancelado. Y hacen pago por IAPE y lo cual ellos después de llevarse el producto llaman al banco indicando que no han comprado ellos. Pero lo que hace el banco es congelar la cuenta y yo no puedo, o sea, yo estoy siendo perjudicado porque yo no puedo retirar ese dinero, ese dinero está ahí. Lo que busca Arturo Loarte es que estas imágenes se difundan y que otros emprendedores como él tengan cuidado y no caigan ante tenderos que utilizan niños y estafas por pagos mediante aplicativos.